Irina se casó por gran amor, al menos eso le parecía a ella. El elegido de Irina era su jefe, quien era años mayor, ya había estado casado con un miembro de esa familia, tenía dos hijos mientras crecía. Pero esto no sucedió por Dmitri se enamoró de Irina y quiso formar una nueva familia. Un amigo disuadió a R.U. de este matrimonio porque dudaba de la devoción y fidelidad de su elegido. Pero el amor es ciego y estúpido en algunos casos. Irina no escuchó a nadie y se casó con su amado. La vida familiar se desarrolló muy bien. Afortunadamente Dmitri insistió en que Irina cambiara de lugar de trabajo porque creía que los cónyuges no debían trabajar juntos, incluso la ayudó nuevamente. Estoy trabajando colocándola con mi amiga como jefe de contabilidad, Irina aceptó obedientemente todo lo que su esposo propuso y dijo. Y ella misma organizó estas propuestas, por lo que no hubo objeciones de su parte. Por la noche los cónyuges fueron al restaurante del teatro para ver a amigos, familiares y demás motivos, y lo más importante, simplemente no tuvieron tiempo para peleas. A Irina le pareció que ella siempre sería así. Confió en su marido porque vio que Dima realmente la ama. Irina de repente recordó dónde comenzó su relación. Irina necesitaba coordinar el informe anual, pero el director general se fue de viaje de negocios, que fue legado por Dmitri. El subdirector Irina rara vez se había cruzado en su camino antes porque ella reportaba directamente al director general, pero en la situación actual tuve que contactar a Dmitri Sergeyevich. Se quedaron despiertos hasta tarde discutiendo un documento importante, y cuando recobraron el sentido ya eran las de la noche Irina Alexe Evna, creo que tú y yo. Si estás muy ocupado, llama a tu cónyuge para no preocuparte, sugirió Dmitri, no estoy casado y vivo solo, así que no hay nadie a quien advertir, excepto que Irina le sonrió al gato, pero él puede manejarlo solo. Comprensiblemente extraño, por alguna razón pensé que estabas casada, insinuando mi edad, Irina sonrió de nuevo, no, no, simplemente lo estabas, estaba segura de que una chica así no podía estar sola donde los hombres miraban, no lo hago. No lo entiendo, bueno, aparentemente en algún lugar equivocado o simplemente no ocupado con otras mujeres, sí, dijo Dmitri misteriosamente y sugirió a Irina, ya que resultó que nosotras. Trabajé mucho contigo, te sugiero que vayamos a cenar juntos, no me importa x tengo mucha hambre, asintió Irina, en ese momento no sabía cómo terminaría esta cena. Dmitri Sergeevich era un hombre atractivo y encantador, pero ella no lo conocía bien y nunca lo consideró como un socio potencial, pero esta cena cambió toda su vida. Llegaron a un pequeño y acogedor restaurante. Dmitri pasó toda la noche elogiando a Irina, contando chistes, contando todo tipo de historias interesantes y divertidas de su vida y revelándose desde un lado completamente diferente. Irina se dio cuenta de que se había enamorado. Inmediatamente y con seriedad sintió que era extraño y sorprendente, esto nunca le había sucedido antes de los años. Irina era una mujer experimentada, estaba en una relación a largo plazo y se acercó a la elección de un compañero con la cabeza fría, pero luego se dio cuenta después de la cena, Dmitri llevó a Irina a casa, se despidieron amigablemente y él se fue, Irina subió a el apartamento, se sentó en un sillón en el pasillo y miró a lo lejos durante mucho tiempo, ¿qué me pasa? ¿Por qué Dmitri era tan adicto a mí? Hemos trabajado juntos durante varios años, estuvimos en eventos corporativos, pero antes. No me atrajo lo que pasó, pensó Irina, pero no hubo respuestas a las preguntas que surgieron en la noche, prácticamente no durmió, el sentimiento fue captado por ella y no hubo tiempo para dormir, recordó su rostro. Manos de caballeros que tocaban las de ella casualmente, su mirada profunda e inteligente, una sonrisa encantadora cuando llegaba a trabajar Irina encontró un ramo de flores en su escritorio, sonrió, lo que significa que yo también le agrado, no tenía dudas de quién eran las flores, no había otros fanáticos en este momento, en ese momento, Irina no pensó que Dmitri estuviera casado, pero sabía con certeza que él tiene hijos, que construir la felicidad sobre la desgracia de otra mujer es malo y está lleno de consecuencias, ella simplemente se enamoró, Irina tuvo dificultades para trabajar hasta el final de la jornada laboral, tenía muchas ganas de dormir y mañana era la fiesta corporativa de año nuevo. Y todavía tenía que ir a buscar un vestido, pero todo cambió en la puerta en un momento hubo un golpe y el sueño de Dmitri entró en la oficina como si con su mano Irina ahora pudiera mover montañas buenas tardes Irina Alexe Evna, ¿cómo estás de buen humor? Gracias, está bien, tú también estás bien, gracias, quería aclarar que mañana estarás en la fiesta corporativa, claro. Debería estar presente en virtud de mi puesto, sonrió Irina, ella se convirtió en jefa de contabilidad hace sólo seis meses, pero sabía con certeza que los jefes de todas las áreas están obligados a estar en todos los eventos de la empresa, bien hecho, así que incluso mañana, Dmitri sonrió y salió de la oficina, hubiera sido mejor si no hubiera entrado después de salir, Irina corría por la oficina, como un tigre en una jaula, parecía que se estaba asfixiando por los sentimientos que surgían. Pero como está antes, nadie alguna vez experimenté esto, Irina estaba enojada y otra vez una noche de insomnio, círculos debajo de sus ojos. Y dos tazas de café por la mañana no duraré tanto pensé que Ira necesitaba hacer algo al respecto llamó a su amiga Masa y le contó cómo se metió en problemas Irka cuál es el problema tienes que acostarte con él o lo harás. Estarás decepcionado con él más tarde por esto o creo que la primera opción funcionará, Masa te conoce, estás en tu sano juicio, como es dormir, él en realidad está casado y no estoy sugiriendo que te cases con él solo una vez. Puedes Masa siempre si se destacó por su libertad moral y para ella esto era un poco, pero Ira no estaba acostumbrada a hacer esto y pensó. Tal comportamiento es inaceptable, aunque ella realmente quería tener intimidad con Dmitri en una fiesta corporativa, Irina decidió ir completamente armada con un vestido nuevo, maquillaje elegante, peinado, manicura. Realmente quería provocar una respuesta de Dmitri para que él también lo hiciera. Quedarse sin aliento, como ella, ¿por qué? No lo sabía, solo lo soñó por la noche, lo estaba mirando, pero por alguna razón Dmitri no estaba en la fiesta corporativa, era costumbre para los cónyuges de este uno por venir. Ira estaba más asustada que si él viniera como su esposa, ella se vería privada de la oportunidad de comunicarse con él, la velada transcurrió suavemente hacia una etapa alegre. Cuando prácticamente ya no hay nadie sentado a la mesa, alguien baila, alguien simplemente habla, se dieron felicitaciones, se dieron regalos, puedes simplemente relajarte y descansar. Irina estaba a punto de abandonar el evento e irse cuando de repente apareció Dmitri en la puerta. Estaba solo, Ira suspiró aliviado, Dmitri se acercó al general y habló con él y comenzó a buscar a Irina, ella palpó y miró atentamente en su dirección, habiendo encontrado a Irina, él caminó con confianza hacia ella, eres magnífica, Irina, más que nunca, Dmitri se inquinó y le besó la mano. Gracias, Irina sonrió, apenas conteniéndose para no desmayarse por su toque, un pequeño temblor recorrió todo su cuerpo y él lo sintió, Dmitri preguntó con frialdad y cariño, no, Irina respondió rápidamente, sí, ¿por qué tiemblas? Dmitri sonrió con picardía. No lo sé, Irina me mintió, creo que lo sabes muy bien, miró con picardía Dmitri la miró y creo que yo también, Irina estaba lista para caer al suelo y terminar en algún lugar bajo tierra, nunca se sintió así. Avergonzado antes, retiró su mano y la escondió detrás de su espalda, Irina, no hay nada de vergonzoso en esto para mí. Parece normal ser tan franca, ella no se lo esperaba, es bueno que la habitación estuviera en el crepúsculo, de lo contrario todos habrían notado que Irina se puso color burdeos, y me parece que no es decente expresar esas cosas. Incluso si sospechas algo, Ira trató de defenderse, dije, sospecho, perdóname, estoy absolutamente seguro, se inclinó hacia su oído, apenas audible, dijo, no dormí por el segundo. Noche, siempre estoy pensando y soñando contigo, las piernas de Irina se dieron si Dmitri no la hubiera abrazado, definitivamente se habría caído y lo habría mirado y lo habría intentado. Entiendo lo que debe hacer y ahora todo dependerá de la respuesta de Irina y ella respondió breve e inequívocamente, vinieron a mí en minutos volaron al departamento de Irina, fue imposible llegar a la habitación y todo sucedió en el pasillo, cubría a ambos. De ellos, era algo impensable, más tarde Dmitri admitió que había estado enamorado de Irina durante mucho tiempo, pero nunca se atrevió a dar el primer paso y estaba realmente seguro de que ella estaba casada. Dmitri se quedó con ira hasta la mañana y dos semanas después dejó a la familia y se mudó con sus cosas y luego comenzaron los ataques inimaginables de su ex esposa y familiares. H. Renin y los familiares de algunos colegas tenían la sensación de que absolutamente todos estaban preocupados por su vida personal, Irina trató de responder con delicadeza, Dmitri despidió a todos abiertamente, alegando que esto era asunto suyo con Irina y que nadie tenía derecho a interferir. Luego, después de unos meses, todos se calmaron y de hecho se olvidaron de esta historia. Mientras tanto, Dmitri presentó documentos para el divorcio y estaba esperando la decisión del tribunal, ya que su esposa se negó categóricamente a divorciarse, habiendo completado todos los documentos. Dmitri e Irina presentaron solicitudes a la oficina de registro y dos meses después. No hubo muchos invitados a la boda, solo los amigos más cercanos de Dmitri se pusieron del lado de su ex esposa Anna y se negaron a asistir a la celebración por parte de la novia. Además, no todos los invitados querían ver esta desgracia porque creían que Irina actuó indignamente al destruir a la familia de otra persona, incluso Masa, que creía que se acostaría con Dmitri. Una buena idea disuadió a un amigo de casarse con Irka, está seguro de que, este es tu hombre y si después de un tiempo. Encuentra un nuevo amor traicionado un día, pues tú mismo lo sabes. Ah. Masa nos amamos porque nadie lo cree probablemente porque parece extraño todo es tan apresurado y de repente porque de repente y cuánto tiempo hay que esperar un año algún tipo de tontería somos adultos y queremos vivir. Juntos nada se detiene nosotros y, algunas personas son demasiado, un adulto no se interpone y dos niños no se interponen, sabes que puedo acostarme con cualquiera, pero sacar un marido de una familia con hijos es feo, por decirlo menos, pero Ira no quería escuchar a su amiga, estaba segura de que estaba haciendo lo correcto y al final, por su amor, necesitaba. Pelea Dima tuvo mala suerte con su primera esposa, ella no lo entendía y estaba. Constantemente histérica, fue su culpa que él dejara buenas esposas, los maridos no se van, estaba segura Irina, y ahora viven juntos, son una familia, el tiempo pasó como si fuera un día, las pasiones se calmaron un poco y ahora no tenían cercanía todos los días. También hubo visitas a invitados y sitios culturales y con menos frecuencia. Dmitri trabajó mucho y estaba cansado. Irina también estaba cansada de lo nuevo. La vida profesional pasó lentamente de ser tormentosa a ser familiar y, a menudo, de noche. Solo miraban la televisión o todos se ocupaban de sus propios asuntos, pasaron tres años durante los cuales Irina ascendió al rango de directora financiera, Dmitri siguió siendo subdirector, pero ella simplemente no podía quedar embarazada. Con consejos para irse de vacaciones con su marido y tener un descanso normal. Hace o dos años no hablaban lo suficiente de vacaciones y la llevé más de una vez, pero Dmitri se refería constantemente a los bloqueos en el trabajo. Irina y ella misma sabían que su marido tenía problemas en los últimos seis meses, el director general de nosotros tres yo fuertemente. Estaba enfermo y Dima lo reemplazaba todo el tiempo, pero luego apareció información de que regresaría el lunes y que sería posible tomarse unas vacaciones por un par de semanas. Dinka y yo escuchamos que el general se iba a trabajar, empezando desde lejos, ira y sin mirar a su esposa. Dima preguntó, solo pensé que tal vez te tomarías unas vacaciones por unas semanas e iríamos al mar, yo. Estoy muy cansada y el doctor dice que necesito descansar y cambiar el ambiente. ¿Sabes cuánto quiero un bebé, Irochka? Lo entiendo todo, pero me parece que todavía no tenemos tiempo para los niños, ¿verdad? Bromeando, pronto cumpliré cuando dé a luz. Irina empezó a enfadarse, este tema le resultaba muy doloroso y Dima lo posponía constantemente, claro que tienes hijos, no tienes que preocuparte por los herederos, pero no empezaré, también quiero que tengamos un niña, simplemente no tenemos un momento para eso ahora, pero cuando lo tendremos puedes decir, pero tal vez en un año o dos Dima respondió evasivamente, está claro y puedes garantizarme que en el momento que indicaste lo haré poder quedar embarazada, hace tres años que no podemos. Hacer eso, Ira salió de la cocina y se irritó por esas conversaciones de nada y las constantes. Posponer el nacimiento de un niño para más tarde y lo más ofensivo es que ella no pudo influir de ninguna manera en la situación y de repente se detuvo, es mi cumpleaños en semanas, le voy a pedir a mi marido un regalo. Un el viaje juntos al mar no va a ninguna parte, ella no irá a ninguna parte después de esperar unos días hasta que su marido finalmente se calme, Irina inició una conversación. Era costumbre que hablaran sobre los regalos con anticipación, por lo que Irina audazmente planteó este tema de Inca, y ya has decidido lo que me darás, no, tienes algún deseo, sí, Irina sonrió, quiero ir a... Portugal hace al menos una semana, esperaba que su marido comenzara a discutir, pero para su sorpresa, él aceptó con calma, está bien, la convenció para que se tomara unas vacaciones, así que vacaciones, pero no más de una semana, por supuesto, estoy de acuerdo. A una semana lo principal es que Irina sea feliz juntos. Finalmente logró convencer a su marido adicto al trabajo para que descansara al menos un poco, decidió no contar con él y ella misma comenzó a organizar el viaje en vísperas de su cumpleaños y una vez conocía Masa para compartir tu alegría, pero su amiga no compartía la alegría y no entendía por qué estabas tan feliz por todo. Una semana de vacaciones durante este periodo es simplemente imposible descansar, Masa, no lo entiendes, ella está feliz por una semana, un cambio de escenario, nosotros dos, sin llamadas de oficinas y otras cosas, incluso tres días de esas vacaciones son una alegría en general, pero me parece que tu diman no va, ¿por qué se sorprendió Irina?, me lo prometió, pero no sé si parece así y en general creo que alguien dijo vacilante Masa, ¿por qué estás inventando cosas desagradables sobre mí? Marido, ¿qué te hizo algo malo, él me ama, lo sé con seguridad y todas estas sospechas tuyas son una completa tontería? Mi amiga Irina me ofendió por sus libros. Necesito escribir o qué, no te ofendas, tal vez me equivoque, y mañana Irina murmuró y se levantó de la mesa, espero que mañana no me arruines el ánimo con tus tonterías. Al día siguiente, Irina recibió invitados y regalos, puso con anticipación un sobreconvales en el bolsillo de la chaqueta de su marido y esperó a que se los entregaran. Hubo muchos regalos diferentes, pero el regalo precioso fue con mi amado esposo, Mitri le dio el regalo con las palabras querida, quiero que siempre seas joven, hermosa, saludable y feliz, y por eso todo te parece urgente. Necesito unas vacaciones de calidad en compañía de un hombre interesante, espero que tengas esta copia en mente, bromeó Dmitri y se la entregó, y por supuesto hay un sobre. Estoy casado detrás de esta copia. Irina sonrió y los invitados se rieron mientras se marchaban. Dima se acercó a su esposa, la abrazó por los hombros y le preguntó, ¿estás contenta con el día de hoy, por la noche sí, todo estuvo muy bien y por qué preguntas, quiero saber si alguien te molestó, no, todo está bien como nunca antes, sabes, tengo un buen presentimiento sobre este viaje hasta que creo que estaremos exitoso y volveremos los tres. Irina se volvió y besó a su marido, pero Dmitri no respondió en absoluto. Irina no podía esperar al día de la salida, organizó todo su trabajo en el trabajo, advirtió que no la sacaran por si acaso algún tipo de chip, pero en el trabajo prácticamente. Nunca hay tales chips y con la conciencia tranquila, fui. Casa mientras hacía las maletas alrededor de las ocho de la noche, llamó a Dmitri, pero él no respondió. Es extraño, acordamos salir temprano del trabajo para poder prepararnos y dormir bien antes de irnos, pensó Irina y le dejó un mensaje de voz a su marido. Un mensaje recordándole su acuerdo ya eran alrededor de las once cuando Dmitri llegó a casa, nunca volvió a llamar a Irina, simplemente llegó a casa, ¿claramente estaba bebiendo en algún lugar Dinka, donde estabas? No sabía qué más pensar, Irina corrió. A él, pero cuando escuchó el olor, no se detuvo. ¿Entendiste que Ira estaba bebiendo? Dmitri habló con astillas de madera, le resultaba difícil pronunciar las palabras, sólo que ahora Irina se dio cuenta de que no sólo bebía, sino que apenas podía mantenerse en pie, Irina estaba tan asustada. Mañana no podré volar contigo, estás volando, las palabras de mi marido sonaron un poco extrañas. Me gusta el veredicto, Irina incluso se estremeció ante estas palabras, se sintió muy ofendida y lloró, fue muy deshonesto, estamos de acuerdo contigo, no quiero volar, puedo estar de acuerdo, comencé a enojarme, Dmitri, tú voy a volar mañana y vuelo hacia ti en dos días, tenemos un negocio muy serio, no me lo puedo perder, ya he extendido nuestro viaje por tres días, así que cuando llegue habrás descansado y te aburrirás. Irina suspiró aliviada. Podrías haber dicho eso de inmediato, son papas fritas de inmediato, pero lo siento, pensé que tendría tiempo de terminar, Dmitri sonrió temprano en la mañana. Irina se fue al aeropuerto cuando. Su marido todavía dormía, ella no lo despertó, solo lo besó en la mejilla y se fue, sentándose en el asiento del avión y mirando por la ventana, últimamente Irina soñaba con finalmente dormir lo suficiente, rara vez lograba dormir bien. Noche de sueño, no se dio cuenta cómo soñaba despierta y se quedó dormida, se despertó y se alegró de que alguien sacudiera su hombro, ¿estás bien?, escuchó una voz desconocida, ¿qué pasó?, Irina se asustó y miró al hablante, una mujer. De unos yo estaba sentada a su lado, ella fue la que despertó a Irina, dormías muy intranquilo, pensé que no estabas bien, ay lo siento, no era mi intención despertarte. O para asustar un sueño extraño, pasa, dijo la mujer pensativa y se dio vuelta, algo extraño, ¿por qué tuviste que despertarme para poder ignorarme desafiante?, Irina se enojó, pero no dijo nada en voz alta, la el avión aterrizó con éxito en Lisboa, Irina estaba segura de que subió la rampa, inhalando el aire desconocido, había soñado con Portugal prácticamente desde pequeña, este país la atraía por su historia y singularidad. Irina eligió Lisboa para sus vacaciones porque aquí no solo puedes tumbarte en la playa, sino también. Ver muchas atracciones turísticas en el aeropuerto, un representante de la compañía la recibió y la llevó al hotel donde reservó una habitación. A Irina incluso le gustó la foto, pero en realidad estaba mucho más impresionada, feliz. Irina miró a su alrededor y no podía creer lo que estaba sucediendo y un sueño de mucho tiempo se hizo realidad. Irina entró a la habitación y dejó sus maletas sobre la enorme cama, su marido solo no era suficiente para completar las sensaciones, pensó con pesar, luego de descansar un poco y darse una ducha, Irina se cambió de ropa y decidió salir a caminar no muy lejos del hotel, se sintió mal. Estaba navegando por el terreno y tenía miedo de perderse, caminaba despacio y soñaba con el futuro, Irina no se dio cuenta que una niña en un scooter corría hacia ella gritando, y yo la ayudé. La niña voló recta y sus piernas y por supuesto chocó con ella se sorprendió, Irina perdió el equilibrio y la niña cayó, se inclinó hacia Irina y con lágrimas en los ojos comenzó a pedirle perdón, tía, por favor perdóname, no quería atropellarte. Aceleré demasiado, no pude detenerme a tiempo, una niña de unos años estaba charlando, está bien, no llores. De repente un hombre sonrojado apareció cerca de la chica, al parecer intentó alcanzar a la chica y detenerlo, pero no tuvo tiempo, lo siento, por favor, repitió varias veces el hombre, está bien, repitió Irina en ruso o, hablas ruso, el hombre estaba feliz y, no es sorpresa soy de Rusia, Irina sonrió, traté de levantarme, pero de repente me di cuenta de que no podía hacerlo, parecía que algo andaba mal, Katia, le dije tú, mira a tu alrededor, el hombre regañó a la chica y ayudó a Aidy a no. Levantarse, déjame llamar a un taxi y llevarte al hospital, o no, gracias. Simplemente no vayas al hospital, especialmente aquí, creo que en la mañana todo pasará solo, no regañes a tu hija, ella realmente no me golpeó a propósito, lo entiendo, pero no hace tiene sentido aliviar tus piernas, el hombre sonrió, pero sí, Irina también sonrió, escucha, para al menos compensar de alguna manera el accidente déjame invitarte a cenar, no importa, no, sobre todo porque soy el único para por alguna razón, Irina dijo que el hombre era simpático y encantador, Irina no veía nada. Reprensible en cenar en la agradable compañía de alguien a quien él le recordaba, pero ella no. Pude entender quién, habiendo acordado reunirse en un restaurante, Irina se fue lentamente a su habitación para descansar un poco y prepararse para la cena, llamó a su marido, pero Dmitri no respondió y le escribió un mensaje de voz varias veces y él le dijo como ella. Llegué sobre el incidente con la niña, ella no habló para que Dima una vez más no se preocupara, después de estar un poco más en la cama, Irina comenzó a prepararse. Para la cena, era una esposa fiel y ni siquiera piensa en relaciones paralelas, pero ella amaba y sabía cómo impresionar a los hombres. Al entrar al restaurante, Irina inmediatamente sintió la mirada de los hombres y no sólo de los solteros, ahora todas las mujeres me van a odiar, pensó y estaba lo más segura posible con una pierna lastimada, caminó hacia su mesa, llevaba un vestido color durazno. Casi hasta el suelo con una abertura alta en su pierna derecha, tenía que usar sandalias planas porque le costaba mucho caminar, peinado descuidado, maquillaje ligero, Irina estaba irresistible. El hombre que la invitó a cenar estaba claramente asombrado, Irina de repente pensó que no sabía su nombre y sonrió, y pensamientos, pero notaste su sonrisa diferente y te sentiste avergonzado, eres tan encantadora y encantadora, decidió felicitarme, todos los hombres aquí presentes están celosos, detente. El restaurante está lleno de mujeres hermosas, respondió Irina, hermosa al grano. De encantamiento, nada más, lo único es que, por cierto, tú y yo nunca nos hemos conocido, mi nombre es Alexander, estoy descansando aquí con mi hija, es muy genial Alexander y soy Irina sola por ahora, pero espero que mi esposo me acompañe en unos días, estás casado, Alexander se sorprendió contigo. Me sorprende, me sorprende lo que pensaba su marido cuando dejó ir sola a una mujer así, él confía en mí, Irina estaba avergonzada, está acostumbrada a los elogios. Pero las palabras de Alexander sonaron de alguna manera especialmente agradables y sinceras, sin embargo, esto es extremadamente imprudente de su parte, ok, hay mucha gente como yo, no estás exagerando, te digo la verdad, hay muchas mujeres realmente hermosas, pero tú, hizo una pequeña pausa, pero eres especial y le gusta el imán. Es difícil no mirarte como si hubiera magia en tus ojos Alexander y cambiemos completamente el tema de la ubre. Avergonzada, Irina sugirió que estuviéramos de acuerdo, pero no impedirás que te mire, Alexander sonrió, claro, sin mirar, necesitamos comunicarnos de alguna manera, no será muy agradable si me hablas, mira hacia otro lado. Irina bromeó, tú también tienes un fantástico sentido del humor, Alexander admiraba lo que estás haciendo, decidí llevar la conversación en otra dirección, ira, soy abogada en asuntos familiares. Es cierto que tienes una profesión interesante, una vez yo también quería ser abogado, solo investigador, pero luego cambié de opinión e hice lo correcto en ese sentido. Definitivamente no es para chicas guapas, pero ¿qué terminaste haciendo? ¿Quién es economista de profesión, analista financiera, trabajó como contadora, pero ya alcanzó el puesto de directora financiera, así que mi dirección son los números y el dinero, ¿dónde está? ¿Su hija? Hay un servicio de este tipo aquí, pensé que habría chicas. No es muy interesante escuchar conversaciones de adultos, hablaron de todo, imperceptiblemente cambiaron hacia ti, se comunicaron como buenas viejas amigas, por primera vez Irina sintió una gran afinidad. De almas, generalmente tenía dificultades para llevarse bien con la gente y muy rara vez hablaba de corazón a corazón, pero con. Fue especialmente fácil y agradable comunicarse con Alexander, salgamos a caminar antes de acostarnos, dicen que es útil, sugirió Alexander con gusto. Caminaron por las calles durante aproximadamente una hora y luego regresaron al hotel, se despidieron, Irina fue con ella. Habitación, acordaron desayunar con los tres, Irina se acostó en la cama y miró por la ventana, pensando en todo lo sucedido, un completo desconocido parecía más cercano a ella que su propio esposo. ¿Por qué es esto? Porque amaba al demostración, pero nunca nos comunicamos con él, nunca me entendió como un completo extraño. El hombre entre nosotros era una pasión desenfrenada, probablemente todavía existe ahora, pero nunca ha habido tal unidad, pensé con molestia, e Irina se quedó dormida en sus pensamientos, despertó a Irina, una llamada telefónica, Dima decidió llamar antes del trabajo. ¿Por qué entonces definitivamente nunca será hola querida, cómo estás? Hola, vale, hoy es un día muy importante y ocupado, así que lamento despertarte, así que tengo prisa y no podré marcar. Está bien, no pasa nada, es hora de despertar, cambiaste tu boleto para mañana, sí, claro, saldré a las piemantes. Resulta que necesito ir a la oficina por la mañana, tengo muchas ganas de que tengas un buen día. Te beso, dijo Dmitry y se desmayó. Irina salió a tomar un café. Alexander Scott y la estaba esperando en la entrada del restaurante. Tía Ira gritó alegremente. Buenos días, Katia, buenos días. Katiusa abrazó a la niña. El bebé era muy lindo. A Irina le gustó de inmediato, a pesar de un conocido tan fallido, hola, cómo dormiste en el nuevo lugar. Alexander estaba interesado, hola, lo sabe sorprendentemente bien. Aunque normalmente no duermo bien en lugares extranjeros, este lugar es tan especial, todo aquí es especial. Está pasando en general, me encanta Portugal y especialmente Lisboa en este hotel de vacaciones y esta es la tercera vez antes de que vengamos los tres aquí, se giró hacia un lado, estaba claro que le costaba hablar, pero después de su esposa falleció nos vemos obligados a viajar juntos. Lo siento no quise abrir tus heridas por alguna razón. Irina se disculpó aunque no dijo nada de eso y tu esposa se fue hace mucho tiempo. Hace dos años ella murió en un accidente. Mi más sentido pésame y es muy difícil perder a seres queridos. Estaba embarazada de siete meses. Un conductor ebrio entró en el tráfico en sentido contrario. Olga murió instantáneamente y la niña también estaba aterrorizada. Irina dijo simpatía, desayunemos, no necesitamos que Katia escuche nuestra conversación, creo que recuerda a su madre, estos recuerdos la dolerán. Alexandre miró a Irina. Con gratitud, sí, tienes razón, gracias Katia, desayunemos, se volvió hacia su hija que estaba corriendo en la piscina durante el desayuno, habiéndose calmado un poco. Alexander preguntó cuáles eran los planes de Irina para el día, no lo sé. Ni siquiera lo sé, es mi primera vez en Portugal, no tengo idea de a dónde ir, está bien, estamos con Katia. Turistas experimentados que conocen estos lugares, les sugiero que visiten los museos de azulejos y los museos nacionales de arte antiguo, realmente lo disfrutarán solo si me hacen compañía, por supuesto, Katia. Mostrémosle a Teterin nuestros lugares favoritos en Daur, vayamos al museo. La niña quedó encantada y decidió después del desayuno que los tres salieran a caminar. Según Lisboa, a Irina le gustó mucho la ciudad y estaba feliz de haber elegido este lugar para relajarse. Visité ambos museos y planeé visitar los museos de ciencias mañana. Alexander y Katia todavía no estaban juntos todo el tiempo, Irina hablaba con Alexander sobre varios temas, hablaba de sí misma, de sus gustos e intereses y, sorprendentemente, sus intereses coincidían en muchos aspectos. Irina fue increíblemente agradable e interesante con este hombre. Hablaban el mismo idioma y se entendían amigo en medio de la frase. En algún momento Irina se detuvo y miró a Alejandro II dijo realmente me gustaría que siguiéramos siendo amigos. Nunca he tenido una relación. Persona tan amable como tú, Alexander tomó la mano de Irina y silenciosamente. Para que Katia no escuche, dijo, me gustaría mucho que no fuéramos sólo amigos, pero tú estás casado, entiendo que no puede haber nada más que amistad, así que estoy de acuerdo al menos con esto por primera vez. Después de dejar la liga, miro a otra mujer con interés, gracias si alguna vez necesitas mi ayuda, puedes contar conmigo, nunca te traicionaré ni te decepcionaré, gracias, nunca nadie ha dicho esas palabras, dijo Irina con tristeza. Sintió que Alexander era sincero y que realmente podía confiar en él. Nadie había dicho estas palabras antes, continuaron su caminata y fueron a almorzar a un pequeño y acogedor café, Alexander bromeó, se rió para sí, Hecaterina de repente sonó el teléfono, Irina contestó, era Dima y Disca, ¿qué estás haciendo allí? Y en la excursión, lo que pasó antes de una pequeña fuerza mayor, no puedo volar mañana, los socios potenciales reprogramaron la reunión para mañana por la noche, no tendrán que quedarse por unos días más, espero que no se aburran. Allí Irina no se resistió y de repente pareció que Dmitry posponía deliberadamente la reunión. Salida porque inicialmente no quería irme de vacaciones y ella perdió los estribos, di que estás haciendo esto a propósito y que no querías volar conmigo en ningunas vacaciones, Irina levantó la voz, olvidándose de que ella estaba en el café y Alexander y Katia estaban a su lado, estuviste de acuerdo con las apariencias y ahora estás inventando excusas que son deshonestas y malas Irisa dices algo así, lo que significa a propósito, pero no me crees, llama a la secretaria y preguntarle sobre mí. Agenda de reuniones, la verdad estoy muy ocupada y no puedo llegar en avión ahora, vale, lo entiendo todo, voy a descansar solo, no voy. Interrumpir las vacaciones, me lo merecía, al final Irina soltó y colgó el teléfono, el ánimo se estropeó, recién ahora se dio cuenta de que había hablado bruscamente y en voz alta se disculpó con los presentes en la mesa, disculpen, admitió Irina con fervor. Inicialmente estaba seguro de que él no volaría, pero hasta el último momento esperé que estuviera tan ofendido, las lágrimas aparecieron en sus ojos y se dio la vuelta y luego se disculpó y dejó la mesa. Katia miró su trasero. Papá, ¿por qué está la tía Ira llorando y alguien te ofendió? Tú puedes defenderte. Puedo, querida, si la tía Ira quiere involucrarse en las relaciones de otras personas sin permiso, no puedo, creo que ella misma lo resolverá. Irina regresó a la mesa y sugirió regresar al hotel, no me siento bien, dijo, aunque ya estaba claro cuál era el motivo, Alexander acompañó a Reno a la habitación y sugirió que cenáramos juntos, tal vez lo hagamos. Repite anoche, di, que me molesta, puedo ver que estás en una tormenta por dentro, e Irina probablemente dijo pensativamente y luego pensó y agregó, estaremos felices de encontrarnos alas en punto. Necesito arreglarme un poco, quedamos en vernos hoy, Irina vino a cenar diferente que la última vez, no estaba del mismo humor, llegó al restaurante exactamente a las ocho, vestía un pantalón color beige claro, un chaleco plano que hacía juego con sus sandalias ligeras, a pesar de la falta de estilo y maquillaje, todavía se veía atractiva y Alexander apenas pudo contenerse de mirar a su interlocutor, hola, Irina Cachusa volvió a sonreír en su sueño, sí, ganaste. Yo no. No lo creo, pero ella misma se negó a cenar con nosotros, dijo que no quería. Interfiere con nuestra comunicación, a ella realmente le gustaste, dijo Alexander y agregó casi de manera inaudible, e Irina también me sonrió de nuevo, pero de alguna manera tristemente agradable, a mí también me gustaste, nuevamente nos sorprendiste tú, no Alexander, me refiero a ustedes dos. Me encantan los niños, pero mi marido no tiene mucha prisa por eso, dijo que todavía no tiene tiempo para eso, es extraño, pero no quiere tomarla. Baja por maternidad, eso también se lo digo. Pero aún así es categórico, y no quiero quedar embarazada, como por accidente, además ya tiene dos y no necesita prisa. No entiendo, él estuvo casado antes, luego se divorció y se casó conmigo, tenemos una diferencia de edad de años en esa familia, tuvo dos hijos, perdón, no entiendo, abandonó a dos hijos y se fue, y la relación que tiene con ellos no es muy buena, el hijo mayor se niega, parece normal comunicarse con él, pero sobre por qué dejó a su esposa, dejaron a sus hijos, tienen algún tipo de relación extraña allí, yo no. No ahondaré en ello, pero la verdad no, pero puede pasar cualquier cosa, claro, pero dejar hijos no es cosa de hombres, creo que es un indicador de la responsabilidad de una persona. Perdón, esta es mi opinión, sí, lo entiendo, mucha gente me dijo eso, pero lo amo, y luego no pensé en nada, solo me golpeó, aunque también tengo quejas de él, ¿qué hace? Él hace, no, eso no pasa, cada persona tiene algo que le relaja, le devuelve la normalidad, le da vitalidad, por ejemplo, a mí me encanta el bosque y cuando tengo muchos problemas voy allí y puedo caminar durante horas y volver como una persona completamente diferente, como si estuviera viva. También me encanta el fútbol, notó que Irina sonreía, sí, sí, un hobby típico masculino y me gusta ver los partidos y el tiempo lo permite, aunque la verdad es que prácticamente nunca lo hago, pero planifico mis asuntos y encuentro tiempo para todo. Sobre todo para mi hija y para relajarse, claro que eres un buen padre dijo Irina y tienes razón debe haber un hobby, unas vacaciones temporales, pero él no sabe hacer eso, solo quiere trabajar, a veces me parece que él tampoco me necesita, aparecieron lágrimas en los ojos de Irina, estaba muy ofendida por la acción de Dima. Dice resentimiento en ti ahora, no saques conclusiones precipitadas, te lo digo como abogado, a veces no todo es lo que parece, descansarás, te irás a casa, hablarás con tu cónyuge y todo saldrá bien, todo saldrá bien, ya verás, tengo muchas ganas de esto, para que todo salga bien, sonó el teléfono de Irina, miré la pantalla y me sorprendió mucho, llamaron desde el trabajo, sí, Irina Irina Alexe Edna respondió de manera profesional, hola disculpe la molestia pero estamos hablando por teléfono. Secretaria necesita luz urgentemente tranquila que paso yo. Lo sabemos en el extranjero, pero aquí tenemos una auditoría de las actividades financieras, encontraron una gran escasez, mal uso de algunos recursos, Iroshka Alexe Edna, no entiendo nada, pero el director dijo que te encontrara incluso desde la clandestinidad, puedes venir mañana. Te llevaré en un vuelo por la mañana, y si eso es todo, todo estará bien a las cinco en punto, estaré en la oficina temprano, no funcionará, llama ahora, gracias, diré que tengo muchas ganas de verte y lamento volver a arruinar tus vacaciones. Está bien, nos vemos mañana. Te vas volando. Alexander preguntó amenazadoramente que sí. En el trabajo revisando encontraron algo ahí, aunque no puede ser, tengo todo controlado, pero de todos modos necesito volar para averiguarlo, perdón una llamada más, marcó el número y reservó un billete para la mañana. Vuelo Alexander miró a Irina y entendió que probablemente nunca se volverían a ver, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó a Irina, tómala antes de que lo olvides, si de repente necesitas mi ayuda o simplemente quieres charlar, llámame. Seré muy feliz. Irina tomó la tarjeta de presentación y leyó a Nikichenko Alexander Andreevich, abogado de la familia. Negocio y luego se le ocurrió a Irina y eso es lo que me recuerdas al actor Alexander Nikitin, eres muy parecido a él y tus apellidos son similares a Alexander vaciló, no eres el primero en decirme esto, sí, hay una agradable similitud, qué bueno que no ha terminado y la fación Irina también se rió, hablaron mucho, casi hasta las, Irina dijo que necesitaba empacar sus cosas, darse una ducha y tomar café, no tenía sentido ir. A la cama, Alexander la acompañó a su habitación, si al despedirse, Irina le preguntó cuánto tiempo pensaba descansar, llegamos un día antes que usted, así que otra semana seguro. Quedémonos aquí, y si nada se interpone en mi camino. Voy a volar en unos días, alimento, descansar, mis vacaciones, me gustó mucho Lisboa y el hotel, comunicación con usted, busque orejas, es tan extraño, a veces en la vida sucede, vivimos en la misma ciudad, nos conocimos en otro país, yo también sonreí desde San Petersburgo Irina, vale, es verdad, es una coincidencia, realmente es un mundo pequeño, él tomó su mano, si puedes vuelve, seremos muy felices, se inclinó y la besó. La mejilla, Irina le devolvió el beso y también lo besó de manera amistosa, este hombre. En sólo unos días, mesas y un ser querido, fue difícil para ella despedirse de él, me voy de mala gana, dijo Irina, no quería irse para nada, gracias por todo, no, no tienes que agradecerme por nada, pero te tengo desde hace mucho tiempo, no había experimentado estas emociones al comunicarme con una mujer, para ser honesto, no me molestaron en absoluto hasta que te vi, abrazó su mano. Y no quería soltarte, lo siento, sé que no necesitas todo esto, estás casada y amas a tu marido, sólo quiero que sepas que me gustas mucho, Irina, entendí lo que era necesario ir derecho. Ahora ella volvió a besarlo en la mejilla, liberó su mano y desapareció detrás de la puerta del dormitorio, su corazón latía con fuerza en sus sienes, ¿qué es esto, qué está pasando, no? Debería pensar en él como un hombre, no debería lo quiero más, me encanta un demo y no puedo empezar una relación por separado, Irina corrió a la ducha mientras parada bajo los chorros de agua fría se calmó, abriendo el agua tibia, Irina continuó parada debajo del agua como si con si quería borrar sus malos pensamientos, como le parecían mientras estaba sentada en un taxi, Irina recordó que no le advirtió a Dmitri sobre su repentino. Cuando regrese, ok, lo sorprenderé, iré a trabajar, luego volveré a casa, prepararé una cena romántica, él regresará y luego me subo al avión, ella logré dormir unas horas, llegué a su ciudad natal, Irina estaba tratando de averiguar qué era lo mejor para ella, ir directamente a la oficina o incluso ir a casa a cambiarse de ropa antes de irse a casa, dejaré mi maleta. Cámbiame de ropa y será más correcto y cómodo ir a la oficina, decidió y le dijo al taxista otra dirección. Irina le pidió al taxista que no se fuera, la esperó unos minutos y corrió hacia la entrada, abrió la puerta para apartamento y se congeló justo en el umbral del pasillo, había cosas de hombres y mujeres esparcidas por todos lados, aparentemente los chicos tenían prisa. Irina escuchó y los sonidos de la habitación se escucharon de manera absolutamente inconfundible y los sonidos Irina se sorprendió por tal giro. Ella no estaba del todo lista, lentamente abrió la puerta del dormitorio de la familia, Dmitri estaba con una mujer, es decir, una mujer, eran una niña, la mujer parecía tener unos cuarenta o cuarenta y cinco años. Irina se quedó sin palabras, ni siquiera se dieron cuenta de ella, de alguna manera reuniendo fuerzas, dijo Irina en voz alta, así sin más, sorprendida. Dmitri se levantó sorprendido, empujó a la mujer lejos de Elí, enrollando la manta, se acercó a su esposa Irochka y como estás aquí, lo único que podía decir ahora es que quería sorprenderte con una cena romántica. Pero veo que ya te has vuelto romántico y no tengo fuerzas para eso, considerando tu edad, Irina fue sarcástica, estaba sufriendo mucho, quería lastimar a su esposo, Irochka, no entendiste todo bien, intentaste justificarte, Dmitri hablaba en serio y esto se puede entender de otra manera, pero dime cómo, para saberlo. No, quiero decir que todo esto sucedió por accidente, nunca había hecho esto antes, pero entonces, inesperadamente para el propio Dmitri, la mujer se indignó. Tienes conciencia, llevamos un año saliendo y me prometes dejar a tu esposa, y ahora resulta que fue un accidente, eres un sinvergüenza, ella se levantó y lo abofeteó sorprendida, Dmitri casi se cae, qué maravilla, es decir, llevo un año caminando con cuernos y no sospecho de nada, es increíble, y soy un tonto para un hombre así, rechacé Portugal si sabía que estarías tan feliz de acostarte con él, hubo una segunda bofetada al tipo, ahora. La esposa, Irina, dio media vuelta y salió del apartamento para cambiarse de ropa, nunca podría ir a la oficina con pantalones claros y blusa, lo que, en principio, no molestaba al ganado de la empresa en el camino al trabajo, Irina intentó recomponerse, era bastante problemático hacer esto en el apartamento, se contuvo y no lloró, pero ahora tenía muchas ganas de dar rienda suelta a sus sentimientos, qué maldad, como no pude notar todo esto, después de todo, debería haber sentido algo, Irina. Estaba enojada consigo misma por su credulidad. E ingenuidad, al entrar a la oficina de la empresa, inmediatamente se dirigió a. En la oficina del director, por su apariencia estaba claro que estaba furiosa, sólo la secretaria se lo tomó como algo personal y decidió que Irina Alexe Evna no debería estar enojada por las vacaciones interrumpidas. Irina Alexe Evna, a su regreso, trató de suavizar la situación Oleg, lamento molestarte, bueno, el jefe, Ira, no la dejó terminar a Olia, ya es suficiente Noa interrumpió bruscamente a la secretaria. Ella nunca había hablado así con nadie, la secretaria se sorprendió, me senté. En silencio. Se sentó en la silla, e Irina entró en la oficina del director, permaneció allí como una hora, descubrió la situación y fue a su. Oficina de Olga, por favor prepárame un café e invita a un abogado, ok Irina Alexe Evna dijo la secretaria con cautela Irina entró a su oficina, se sentó en una silla y recién ahora dio rienda suelta a sus lágrimas, las lágrimas corrían por su rostro como granizo, no tuvo tiempo de limpiarlos, su corazón se hundió por el dolor y el resentimiento. Mi corazón nunca antes me había dolido, pero ahora lo estaba apretando con mucha fuerza. Olga entró en la oficina y se quedó paralizada en la puerta, con una taza de café en las manos. Irina Alexe Evna, ¿estás bien? Ella hizo una pregunta estúpida, todo es tan serio Olia, sírvete el café, por favor vete, puedo. ¿Puedo ayudarle con algo? Preguntó la niña, Irina apenas entendía que hay que recomponerse, ahora vendrán los abogados, hay que resolver problemas laborales, es demasiado tarde para llorar, ya todo está perdido. Ella sabía muy bien que nunca perdonaríamos, lo que significa que debemos seguir adelante, y en ese momento Igor Andreevich, un abogado de la empresa Irochka, entró en lo que pasó, comenzó en la puerta, tenían una relación normal. Irina le describió la situación en pocas palabras, estaba asombrado. Quedo asombrado, que idiota eres Dima, como te iban a cambiar por otra persona, el mundo se ha ido al carajo. Igor estaba sinceramente sorprendido e indignado, sí, yo también estaba en shock, no esperaba tanta maldad de él y tuve que tener el atrevimiento de arrastrarla a mi departamento, te puedes imaginar en el mío, y tengo más que suficiente. Audacia, pero no tengo conciencia y ahora harás algo, Igor, pero y aquí puedes divorciarte, claro, es bueno que no quede embarazada de él, al parecer Dios me salvó al no darme. Sus hijos, todo está. Bien, eres joven, hermosa, inteligente, exitosa, te considerarás una persona digna, no te preocupes, y en ese momento Irina recordó. Alexandra Igor, lo siento, puedes darme unos minutos para ponerme en orden, de lo contrario estoy un poco confundida, no hay preguntas, llegaré en unos quince minutos, gracias. Irina agarró su bolso y comenzó a buscar la tarjeta de presentación de Sasha, marcó el número pero nadie respondió, así que si ahora son las de la tarde entonces son las tres de la tarde, probablemente estén descansando, te llamo más tarde, pensó Irina, se puso en orden y se sentó a hacer el papeleo. Llevará mucho tiempo resolver el papeleo, así que es hora de tomar café y tonificar la actividad cerebral. Su campamento y se sentaron a hacer trámites. El teléfono de ira sonaba periódicamente, pero desconectaba todas las llamadas, fue Dmitry quien intentó llamar y hablar con su esposa. Irina decidió todo ella misma y no quiso comunicarse con él. Estuvieron sentados en la oficina hasta las. Al final, Igor no pudo soportar escucharlo. Al menos pidamos pizza. Quiero comer. No tengo la fuerza. Pongámonos de acuerdo Irina y el teléfono volvió a sonar. Irina quería apagarlo automáticamente, pero luego vio el número de la persona que llamaba y cogió el teléfono hola hola mientras preguntaba con voz suave y respondía, se giró en su silla y miró a Irina sorprendida. Se giró y agitó su mano. Igor se fue suavemente hola. Te extrañamos mucho. Caciusa incluso se negó a ir al museo y cómo resolviste los problemas de trabajo en el proceso. Algo te pasó. Le preguntaste a Sasha por qué lo decidiste. Entonces Irina se sorprendió. Puedo sentirlo en tu voz ante mis ojos. Las lágrimas comenzaron a aparecer nuevamente, pero ahora por una razón diferente. Un hombre que conocía desde hacía tres días la sentía incluso desde la distancia, y su esposo, al parecer la persona más cercana en el mundo, la engañó. Sobre ella. Pero no, todo estaba bien. Irina decidió no iniciar una conversación sobre la traición de su marido, de lo contrario habrían sido muy. Hablaron mucho y ella necesitaba terminar el trabajo más rápido. Sólo estaba cansada por el vuelo. Un problema en el trabajo, o qué, supongamos que es verdad, hubo una pausa. Irina se quedó en silencio. Aunque tenía muchas ganas de decir que haría todo lo posible para terminar las cosas rápido y volar hacia ellos, Alexander también se quedó en silencio. Sintió que Irina no se encuentra bien como dice, pero insiste en buscar la verdad. Fue una estupidez. Te extraño. Rompió el silencio. Yo te. Extraño mucho y siento que te extraño mucho. La voz de Irina temblaba, casi lloraba, como si quisiera hacerlo ahora. Abrázalo y dile toda la verdad. Siente su calidez y ahógate en cariño. Así que ven rápido. Te esperaremos hasta que llegues. Intentaré lidiar con las cosas más rápido y volveré contigo para crecer. Necesito irme. Catius aún gran. Saludo abrazándote y yo. Irina colgó y miró el teléfono. Me alegro de que haya llamado. Realmente me dio fuerzas y ahora estoy seguro de que tendré tiempo para comer todo. Así que Igor vino a la oficina y continuaron después de diez minutos. Él no pudo soportarlo y preguntó si hay alguien. Por su tono ira se dio cuenta de que él también parece condenarla. Di por qué eres mejor que tu marido. Malo para mí, por favor. Nunca le haría eso a Dima. Recién crecí. Vi tu cara cuando viste quien llamaba. Te gusta. No puedes evitar que te guste. Él. Es tan galante, inteligente, educado, educado. Así lo entendí hasta que no enumeres todos los buenos adjetivos sobre él. No te calmarás. Al parecer te enganchó. Querido, Igor sonrió desde el fondo de su corazón. Te deseo mucha suerte y felicidad. Te lo mereces. Gracias. Terminemos rápido y volveré a Lisboa. Me están esperando. Así que trabajemos hasta él llegó la pizza. Se sentaron en la oficina hasta la mañana, pero arreglaron completamente el papeleo. Resultó que resolvieron el problema. Irina estaba feliz ahora que puede continuar sus vacaciones con seguridad después de esperar al director general y aclarar todos los matices. Ira le advirtió que se tomaría otras dos semanas de vacaciones y se marcharía. Al director no le importó. Apreciaba a Irina y siempre podía. Podía contar con ella, así que la dejé ir sin preguntas. Irina se fue a casa. Necesitaba empacar sus cosas y hablar con Dmitry. No tenía sentido posponer la conversación, así que era mejor resolver todo de inmediato. El esposo no estaba en casa. Ira marcó su número. Nadie respondió sin pensarlo dos veces. Ira se duchó, tomó dos tazas de café y se fue al gimnasio a trabajar, pero su esposo tampoco estaba en el trabajo. Fue sorprendente. Ira se quedó aún más sorprendida cuando le dijeron que llevaba semanas de vacaciones. Ira se enfureció, volvió a marcar su número y escuchó la voz de su suegra en el teléfono. Sí, Ira, lo que necesitas es que a mi suegra no le gustó mucho, no era un secreto para Ira, pero antes al menos saludó y no se permitió una hostilidad tan obvia haya. Nicolá Evna hola, necesito hablar con Dmitry Dima, no puedo hablar ahora que está en el hospital. ¿En qué sentido en el hospital? Irina preguntó incomprensiblemente. ¿De repente se enfermó? ¿Es gracioso para ti? Sí, mi hijo tuvo un accidente debido a tú, y es gracioso para ti, que se nos metió en la cabeza. Irina se dio cuenta de que no tenía sentido continuar la conversación en ese tono, colgó y marcó el número más cercano. Hospitali descubrió que Dmitry estaba allí, llamó un taxi y fue al hospital a ver a su marido. El hecho de que Dmitry tuviera un accidente fue extraño porque conducía el coche con mucho cuidado y atención, pero no todo el mundo conduce así. Alguien pudo haber golpeado en urgencias y le dijeron que su marido estaba en traumatología, tenía una fractura y una conmoción cerebral. Estaba en estado moderado, el médico le permitió visitar a su marido en la sala, no había nadie. Excepto Dmitry, Dima estaba acostada junto a la ventana y miraba indiferentemente a lo lejos, hola, dijo Irina con calma, como si nada hubiera pasado ayer. ¿Cómo te sentiste, Irochka? Mi Irochka estaba feliz, Dmitry, no me dejaste, no me haría ilusiones al respecto, es sólo una visita de cortesía, después de todo no somos extraños, pero esto no significa absolutamente nada. En nuestra relación, finalmente tomé la decisión de separar a Ira, hablemos como adultos. Dmitry le preguntó a Dima de qué tipo de adultos estás hablando. Las personas adultas crean una familia y los cuidan y tienen aventuras a diestro y siniestro o tú no saberlo, hizo una pausa y continuó. Porque me sorprende, ya le hiciste esto a tu primera esposa, Ira, pero te quiero mucho, fue una obsesión, un error, realmente no tengo derecho a equivocarme, claro, puedo equivocarme, estamos todo humano, por ejemplo, cometí un gran error cuando me casé contigo, dijeron que Ira me engañó una y dos veces, así que les demostré a todos que tú no eres así, que es tu esposa la que es mala y tú eres bueno, siendo ingenuo, habla así, eso no es cierto, lo dices a propósito para lastimarme, duele, ¿qué? ¿Sabes del dolor, duele? Fue ayer que regresé a mi departamento y encontré allí a mi amado esposo, pero ¿por qué te duele la verdad? En ese momento se abrió la puerta del dormitorio y entró la misma mujer que ayer estaba en su apartamento y recién ahora Irina se dio cuenta de que estaba embarazada, no sólo era doloroso, era insoportable, está embarazada de ti, preguntó Ira, mirando su marido con odio, sí, sucedió, mirando culpable al suelo, dijo Dmitry, y luego Ira perdió los nervios, sí, sabes quién eres después de eso, eres un cerdo, no me dejaste quedar embarazada. Escondiéndote detrás de estar ocupada y no llegar a tiempo, y en ese momento dejaste embarazada a la mitad de San Petersburgo, eres una persona en general, ¿por qué me odias tanto? Se calmó un poco, se recompuso y continuó, luego voy a enviarle tus cosas a tu madre por correo desde el apartamento, me dan de alta de ti y no tienes documentos, no tiene nada que ver con ella así que cuando vuelva de vacaciones y Dios no te lo permita acércate a mí a una distancia de un kilómetro, Dmitry miró. Sorprendido a su esposa, entendió que sus declaraciones enojadas estaban justificadas, pero no lo quería todo. Terminó así, y el embarazo de su amante no formaba parte de sus planes, Ira, espera, no discutiremos nada contigo, ya no hay nada que nos conecte, me alegro de no haber escuchado tu apellido ahora, tendría que cambiar mis documentos nuevamente, y ustedes señoras, se volvió hacia la mujer que aún estaba parada en el umbral, les aconsejo que lo piensen veces antes de aceptar vivir con este sinvergüenza. Creo que después de un tiempo él también las dejará a ustedes, aunque tenga un hijo, en. Realidad ya tiene dos hijos, eso te lo dijo, ella se giró y salió del cuarto, punto. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás y puede haber un sentimiento de resentimiento que de repente dio paso a un sentimiento de alivio. Irina necesitaba urgentemente hablar con alguien con quien hablar y a quien llaman en estos casos, por supuesto, mejores amigos. Ira te llamó saludándote de casualidad, hoy no es día libre o la de casualidad es día libre que ya regresaste de vacaciones, recién deberías llegar la semana que viene, masa. Tardé mucho en decirte tantas cosas que sucedió en estos días, toma una botella de champaña y ven a verme, ya estoy cerca de casa, te estoy esperando de verdad, de lo contrario. Voy a explotar ahora por un exceso de emociones, estoy completamente intrigada, en una hora te estaré esperando. Irina tomó un taxi y se fue a casa en la carretera, llamó a Alexander hola como estás esperando ahí hola, estamos bueno, estamos esperando, claro, como si viniera solo, sí, ya no estoy casada, dijo misteriosamente Irina, así se sorprendió Alexander Sasha, mañana te cuento todo, tomé un boleto y mañana vuelo a tú, espera, te beso, hasta luego, te beso, hasta luego, dijo Sasha desanimada. Irina fue a la casa, salió volando del taxi y corrió hacia la entrada de Ira nunca. No usó el ascensor, tenía miedo de quedarse atrapada en él y prefirió caminar, principalmente porque es el topizo y no tan alto, ya sacando las llaves, escuchó pasos detrás de ella, giró la cabeza y se golpeó la cabeza. Irina abrió los ojos, techo blanco, paredes grises y una cama hecha a su lado, le dolía la cabeza y era insoportablemente difícil para la arena. Al darme cuenta que estaba en una habitación de hospital, trató de decir algo, pero no podía oírse, qué tontería, porque intenté moverme en el hospital, pero mis brazos y piernas se entumecieron, tomando fuerzas. Ira se hizo a un lado y agarró una especie de lata, luego con un rugido voló al suelo de la habitación. Una enfermera entró corriendo. Ella recobró el sentido. Llamé al médico, alguien se inclinó sobre Irina y comenzó a examinarla. ¿Cómo te sientes normalmente? Probablemente Irina dijo casi de manera inaudible. Ira corrió a la habitación. El doctor es muy parecido y duele y con la misma barba y lentes Irina hasta sonrió mirándolos y si a mí me duele sonrió el doctor al parecer está acostumbrado a que lo comparen muchas veces con este personaje sólo mi nombre. Es André. Genadievich, ¿cómo estás? ¿Recuerdas algo? No recuerdo nada, pero ¿qué pasó? Todavía me costaba preguntar. Ira, te golpearon en la cabeza, tienes una lesión craneoencefálica cerrada, qué bueno que viniste. Tus sentidos, ya estábamos preocupados y ha pasado mucho tiempo desde que tuviste miedo. Irina 2. En la segunda semana Irina saltó sobre la cama y las lágrimas brotaron de sus ojos. No, no hay lágrimas. No puedes preocuparte, absolutamente, no puedes, estás vivo, eso es lo principal, todo lo demás se puede arreglar, no entiendes, debería estar en otra ciudad, ahora allí, en general, es muy. Es importante, Irochka, tan pronto como te mejores, definitivamente irás a otra ciudad, tendrás que quedarte con nosotros por mucho tiempo hasta que estemos seguros de que todo está bien para ti. Nadie te dejará ir a ningún lado, las cosas esperará, incluso es muy importante y créanme, Irina cerró los ojos y las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Llamaron al médico a la enfermera, le pusieron una inyección de sedante, la dejaron dormir un poco más. Le inyectaron medicina, Irina cayó en un sueño profundo, vio una casa grande frente a ella, camina hacia ella por el sendero, pero la casa no se acerca, sino que se aleja, ira. Se detuvo y miró a su alrededor, todo era completamente extraño y desconocido, pensó Irina, de repente vio a Katia, la hija de Alexander, a lo lejos y se acercó a ella, pero por alguna razón Katia se levantó y no se movió y ella no lo hizo. Lo hizo a pesar de que llamó, no reaccionó, se acercó mucho y se dio cuenta de que no era Katia, sino una muñeca grande, ira retrocedió por el camino, tratando de descubrir qué debía hacer a continuación, dónde ir. Ir, no había gente alrededor y no podía preguntarle a nadie dónde estaba, y luego vio a Dmitri en el claro, estaba sentado sobre una manta y hablando con su primero. Ira, mi esposa, decidió acercarse a ellos para que la ayudaran a encontrar el camino, pero cuanto más se acercaba a ellos, más borrosas se volvían sus figuras. Y de repente Vera vio a una señora mayor que caminaba por el mismo camino que ella, sí, espera, gritó la mujer, Irina, la mujer se dio vuelta y de alguna manera miré extraño en su dirección y estás gritando. Ella preguntó, ayúdame por favor, no entiendo dónde estoy y cómo salir de aquí. ¿Cómo puedo ayudarte? Si no lo entiendes, pero vas a algún lado, entonces conoces el camino, así que yo sigo mi propio camino, y tú, ella debe ir. Tú y yo definitivamente no estamos en el mismo camino, pero ¿a dónde vas a tu casa? Mi esposo y mis hijos me están esperando allí y a dónde debo ir y tú necesitas encontrar la tuya, y ella señaló en algún lado y sólo ahora. Irina se dio cuenta de que del camino que siguió hay muchos otros caminos divergentes, pero ¿cómo puedo entender dónde está mi camino? Preguntó Irina con ingenuidad infantil, aquí hay muchos, nadie te ayuda, tú mismo tienes que entender y sentir dónde estás. Deberías ir, mira, señaló con la mano hacia uno de los caminos, si vas por este camino será ensordecedor. Carrera pero tendrás año y entonces volverás con tu cónyuge pero permanecerás en el mismo nivel profesional, espera, ira la interrumpió impaciente, pero esta no es la opción correcta para mí, así que aún quedan muchos caminos, elegir con el corazón, ella te dirá a dónde ir, para eso necesitas entender lo que realmente quieres, todo es mucho más simple de lo que piensas, y si sigo el camino equivocado, tomo la decisión equivocada, puedo regresar y tomar otro. Camino, no, no puedes, no habrá tiempo para volver atrás, y si escuchas a tu corazón, definitivamente no te equivocarás. Créame, llevo mucho tiempo vivo, sé lo que digo, está bien, lo intentaré, gracias, ira se volvió hacia la mujer y quiso desearle un buen viaje, pero la mujer no estaba por ningún lado. Ser encontrada, una mujer extraña, a donde ya se fue, ok, necesito elegir, no sé cómo miró Irina en el camino y trató de escuchar su voz interior, pero él se quedó en silencio sin premonición, todo estaba bien. Bien ya que nadie quiere ayudarme, pensaré en lo que realmente quiero. Irina empezó a pensar en voz alta quiero y de repente empezó a pensar en lo que realmente quiere antes de soñar con un trabajo bueno y digno. Salario sobre su propio departamento, un esposo amoroso e hijos, un trabajo, tiene un departamento bueno, interesante y bien pagado, su esposo resultó ser un traidor y ahora no quiere pensar en él. Sólo un punto sigue insatisfecha, hijos, ella todavía no puede acercarse a ese punto, y si termina siendo mala madre tal vez Dios no le dé hijos porque sabe que es mala madre, pero ¿cómo se enteran si no lo intentes? Irina empezó a razonar más, si me quedo sin este trabajo, puedo encontrar fácilmente uno nuevo. Necesito crecimiento profesional y si al mismo tiempo estaré sola para siempre no, definitivamente no necesito eso, quiero un hombre amoroso y confiable cerca, así que no necesito este camino con mi esposo, que ya se está separando y regresando. Para él significa que dejo de respetarme, entonces este camino no es para mí ahora lo más difícil está por venir, aún quedan caminos, pero no sé nada de ellos. Erina se sentó en el césped y comencé a mirar a lo lejos. No se veía nada. En resumen, quiero una familia e hijos. Me gusta mucho Alexander y me gustaría intentar entablar una relación con él. Tiene una hija muy simpática y me gustaría mucho entablar una relación con ella, hacer amigos e intentar ser su madre. Me gustaría que ella y él resolvieran todo. Compraríamos una casa grande, tendríamos un perro y viviríamos allí como una familia grande y amigable. Detén mis sueños, no hay absolutamente ningún lugar donde trabajar, ni siquiera lo pienso, ¿por qué esto significa que la familia es una prioridad para mí? Tal vez ya he trabajado duro y es hora, volví a mirar el camino, dando un corazón, dime cuál de estos caminos lleva a Alexander y Capyusa. Irina miró de cerca el camino en. En algún momento le pareció que un camino había cambiado de color, como si la hierba a su alrededor se hubiera vuelto más brillante y jugosa, todo estaba decidido en éste, y estaba segura de que caminaba por el camino elegido. Ira Irochka, escuchó el sonido de la voz de alguien y me desperté, maldita masa, me despertaste en el lugar más interesante. Ahora no sé a dónde fui y me alegro de verte, mi amiga sonrió, hola. Sonia, la luz no es un sueño tan extraño, se fusionó, simplemente lo descubrí y tomé una decisión, y tú me llamaste y me despertaste, basta, es sólo un sueño, no, este no es un sueño común y corriente. Te lo digo ahora. Te diré que Irina volvió a contar todo el sueño. La amiga de Masa estuvo de acuerdo en que el sueño era realmente inusual. Irka, todo es simple. Aquí hiciste lo principal, decidiste lo que querías y ahora vas a salir del hospital e ir hacia tu sueño. Simplemente no entendí quiénes son Alexander y Katia y por qué Dima es una traidora. Oh, ahora soy una traidora para ti. Te lo contaré todo, no sabes nada, le dijo Irina a Masa cuando conoció a Alexander en Lisboa. Y su hija sobre cómo se lo pasaron muy bien juntos, como él es comprensivo, atento y atento, etc., Masa observó. Atentamente a tu amigo y me sorprendí Kirk si pareces haberte enamorado de tu voz la mesa de ternura al pronunciar su nombre nunca te había visto así en mi vida y por fuera parece casi una copia del el actor Alexander. Nequiden Masa incluso silbó y olvidó que estaba en la sala, sí, qué chico tan guapo, es muy interesante mirarlo, tengo varias fotos de la excursión en mi teléfono, definitivamente te las mostraré, así que todo. De esto se desprende claramente, pero lo que hizo Dinka, inmediatamente fue considerado un traidor, Irina habló en detalle sobre su. Al regresar a casa, Masa maldijo con las últimas palabras, te dije que quien hace trampa una vez lo volverá a hacer, claro, hay excepciones, pero tu Dinka es muy dulce hasta el punto de las náuseas, lo siento, claro, sí, lo entiendo. Que tenías razón, pero luego me conmovió tanto que no pensé en nada, no es de extrañar que Vina sepa hablar maravillosamente, Masa, ahora me preocupa que Alexander no sea el mismo, después de todo. Él es guapo y muy galante, las mujeres se ahorcan de esta persona, basta, si un hombre es decente entonces sabe cómo repeler a las chicas intrusivas y claramente es un chico decente y diferente, te arrastró a la cama, ni siquiera intentó besarte, así que no lo intentó, ok, lo convencí, sonreí, Irina, tres días después, el médico lo permitió. Irine ya quiso usar el teléfono e inmediatamente llamó a Alexander, pero el número se desconectó durante este tiempo, él la llamó veces, envió varias docenas de mensajes y ahora el mismo no está disponible. Ira le escribió un mensaje diciendo que estaba en el hospital y que podía no le cuentes esto más temprano en la noche, Dmitri la visitó, su exmarido vino con un ramo de flores y una bolsa de frutas, hola, solo dijo una vez. ¿Te sientes hola? Gracias mejor si viniste a hacer las paces inmediatamente, Irina comenzó, pero Dmitri la interrumpió, no, no puedo soportarlo, me disculpo y me despido triste, dijo Dmitri, se despidió, Irina se sorprendió si firmé los documentos en la oficina de registro que tienes que venir y poner tu firma y todo esto es inesperado y en relación con esta atracción de generosidad, Ira, sé quien te golpeó en la cabeza con la cabeza gacha, dijo Dmitri seriamente y quien es, otro de tus amantes comenzó. Hace enoja ni no, lo hicieron. Esto fue a pedido de mi madre, pero no voy a decir eso en el tribunal. Por supuesto, si la propia policía se entera, que lo demuestre, pero no con mi ayuda, se quedó callado y seguirá. Perdóname por favor ella es una mujer poderosa y está acostumbrada a que todo sea como ella quiere que la aturdan, ni siquiera pensé en ella, yo misma quedé en shock cuando me enteré y también perdóname por todo. Siempre me he movido hacia la izquierda, al parecer tengo una naturaleza así, no puedo vivir con una mujer, no se aburre, ya no voy a formar una familia, con eso basta y sí, me ofrecieron encabezar la rama inferior, acepté, me voy, me perdono, soy muy culpable ante ti y ante mí. No puedo irme sin despedirme. Irina miró a su exmarido con tristeza y arrepentimiento, por un lado, él la traicionó, su madre actuó mal con Irina, por otro lado, él era una persona esencialmente infeliz, nunca amó a nadie y es poco probable que ame a nadie. Más, y después de vivir juntos durante varios años no siempre fue malo, algo que aprendió al vivir con Dmitri, no estoy enojada contigo, se dijo Irina inesperadamente, porque pasamos buenos momentos, tengo algo que recordar de la vida. Contigo hubo muchas cosas buenas, aunque duele que digas eso. Resulta que siempre he sido de izquierda y podría haber dejado de hablar de eso, dije que todo debería ser justo, no comencé a comportarme así inmediatamente como un año después de la boda, comencé a sentir asco yo mismo, pero no puedo evitarlo, es como casar, ok, no hablemos de eso, me alegro de que todo esté bien contigo y quiero que seas feliz, encuentra un hombre de familia normal, para que puedas tener niños y en general ustedes se merecen todo lo mejor, que sea de corazón, abordó la pregunta, no se inclinó y lo besó en la mejilla, Elena lo abrazó. Adiós, que a ti también te vaya bien, espera, y tu amante embarazada, la vas a dejar, ella perdió a su hijo y rompió relaciones conmigo, aunque pensé que se iría conmigo, así que probablemente sea justo que me quede. Solo, me parece que nunca antes has amado a nadie y definitivamente conocerás a tu esposa, cálmate, no lo creo, mi esposa tiene años, afirmó Dmitry con tristeza, abrazó y besó a Irina nuevamente, sé feliz. Dmitry salió de la habitación e Irina siguió mirando a la puerta, lo siento por él. Pensó, no es una mala persona, es solo un mujeriego, tal vez realmente sea algún tipo de enfermedad y no puede controlarse, Aybolit entró en la habitación, pero Irina a Alex e Ebna, nos den de alta, ¿o te gustó? Mucho que seguirás acostada aquí, el doctor sonrió, seremos Irina gritó, prepárate mañana, te daré el alta al día siguiente, Irina se fue a casa y sacó a masa del hospital y la ayudó a cargar cosas, ¿qué son? ¿Usted va a hacer? Una amiga le preguntó a Irina si necesita ir a la oficina de registro y firmar una solicitud para finalizar este problema. Y luego sonrió pensativamente, así que buscaré mi ojo entrecerrado, él también es de San Petersburgo, puedo ayudarte, tienes al menos alguna información sobre él, por supuesto, apellido, nombre, profesión, es abogado. Así que es tan fácil cuanto pelar peras ahora en internet, lo veremos en unos minutos, masa encontró a Alexandra, miró la dirección de la oficina y el horario de trabajo. Creo que sería genial si lo sorprendiera si fueras a su trabajo como cliente, si me han estado estresando las sorpresas últimamente ya he llegado a casa con una sorpresa estúpida, se pondrá muy contento, vamos. Llame a Irina, marcó el número y concertó una cita para mañana a las. Anne repitió el rumor necesito arreglarme después del hospital así que urgentemente ve al salón a hacerte la manicura, déjame encargarme de tu recuperación, tengo lugares libres en el salón, hoy vayamos primero a la oficina de registro en el camino, mis amigos se detuvieron en la oficina de registro donde Irina recibió el certificado de divorcio y luego en el salón, Ira decidió que necesitaba comenzar una nueva vida con una nueva imagen e hizo una diferente. Peinado, ya que masa no convenció a Irina para teñirse el cabello. Ira se negó categóricamente a cambiar el color, no, soy morena natural, no quiero arruinar mi color y no convencerme, está bien, no cambiemos el color, después de terminar de dejarla hermosa. Masa tomó con su amiga en casa, Irina quería dormir en su propia cama antes de una reunión importante, se imaginaba cómo verían a Alexander, que le diría, y si él no quería verme, de repente se ofendía porque lo haría. No vengo, comencé a dudar de Irina, pasaré de todos modos, debería intentarlo al menos en la mañana. Ira se despertó de buen humor, finalmente durmió lo suficiente. Después de tomar café, comenzó a prepararse para el evento más importante, una reunión con Alexandre, llegando a la oficina a las AM, Irina bajó del taxi, se detuvo en la puerta del edificio, el temblor interno era tan fuerte, que parecía que no podría ni siquiera saludar a la secretaria, necesitaba recomponerse, pero Ira todavía no podía resolverlo, finalmente, de alguna manera sobrellevando la emoción. Irina abrió la puerta y entró a la oficina, una linda chica, la secretaria, se ofreció a sentarse y esperar, ya que Alexander Andreevich todavía estaba ocupado con otros clientes. Y una vez que estaba sentada en una silla y jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso, la puerta de la oficina se abrió y un hombre salió de ella. Irina estaba esperando a que el propio Alexander se fuera para encontrarse con el siguiente cliente, es decir, con Irina, pero el dueño de la oficina simplemente le dijo a la secretaria con severidad por el intercomunicador que Esbetlana dejó entrar al siguiente. Esbetlana cortésmente señaló la puerta e invitó los invitados entren al escritorio. Irina caminaba tan lentamente que le pareció que habían pasado dos horas antes de que pudiera recorrer una distancia de seis pasos. Entró a la oficina, pero estaba sentada a la mesa. Una persona completamente diferente no era Alexander, hola, Irina estaba confundida, ¿dónde está Alexander Andreevich? Concerté una cita con él, buenas tardes, pasa, siéntate, ¿en qué puedo ayudarte? Ignoró su pregunta, el hombre, tú no son nada, necesito a Alexander Andreevich, repetí insistentemente, Irina, sólo le hablaré así así que tendrás que esperar, Alexander Andreevich llega tarde. Me pidió que asesorara a sus clientes, pero como sólo lo necesitas a él, entonces espere en recepción, por favor. Irina salió de la oficina, nerviosa. Fue reemplazada por molestia, tenía tantas ganas de verlo, estaba de humor para una cita, y luego se llevó una sorpresa tan desagradable, tuvo que esperar mucho tiempo, como una hora. Irina ya había bebido dos tazas de café y estaba a punto de tomar un tercero, cuando de repente se abrió la puerta y él entró, qué chico tan guapo es, pensé, Irina es un imán para los hombres, Sasha, hola Irina se levantó y dio un paso hacia él, ira, la sorpresa fue muy fuerte y absolutamente sincera, ¿de dónde? Viniste a verte para una consulta, incluso hice una cita como era de esperar con la secretaria, ¿me recibirás? Por supuesto, por favor pasa. Entraron a la oficina, esperaron a que se fuera el colega de Alexandra, Irina se arrojó sobre su cuello, lo extrañaba mucho, pero Alexander se alejó de ella, sentía frío, Irina entendió que probablemente estaba ofendido y necesitaba explicarle todo con urgencia. Te lo cuento todo ahora, Irina contó todo hasta el más mínimo detalle y cómo llegó a casa y cómo echó a su marido y cómo fue verlo en el hospital, cómo terminó siendo el hospital mismo, yo recién fue dada de alta ayer, puedo mostrarles el certificado, se excusó, Alexander y los que estaban sentados en silencio delante. Se levantó de la mesa y se sentó al lado de Irina, no necesito un certificado, te creo, sólo pensé que estabas bromeando conmigo o tal vez querías irritar a tu marido y darle celos, son casos diferentes, no te busqué para no hacerte daño, aunque tenía muchas ganas, te estábamos esperando a ti y a Katia Sasha, también tenía muchas ganas de ir a ti más que a nada en el mundo, pero las circunstancias estaban en nuestra contra. Ella bajó la cabeza y tomó su mano, quiero que sigamos juntos, intentémoslo. Alexander miró a Irina a los ojos con tanta ternura que no pudo soportarlo y... Lo besé, respondió Ira, ve a vivir con nosotros, no somos niños, podemos saltarnos por completo este periodo del ramo de dulces y pasar a lo más interesante, Alexander sonrió, y puedo regalarte flores y dulces todos los días, estoy de acuerdo. No quiero perder ni un minuto, quiero estar contigo cada segundo libre del mismo día, Irina cambió las cosas para Alexander, Katyusa estaba muy feliz con el cambio, y después de semanas se casaron. Alexander insistió en que formalizaron la relación y nadie tuvo dudas. Viaje de luna de miel, los novios y su hija fueron a Lisboa al mismo hotel donde se conocieron, y al regresar dos semanas después se descubrió que Irina estaba embarazada. Después de meses la familia Nikichenko ya estaba formada por cinco personas, Irina dio a luz a los gemelos, ¿eres feliz? Le preguntó Alexander a su esposa cuando ella regresó del hospital, sí, pero para una felicidad completa no tengo suficiente perro. Tan pronto como los niños cumplan un año, definitivamente compraremos un perro. Estuvimos de acuerdo, Alejandro estuvo de acuerdo y pasó su brazo por los hombros de su esposa.